hola qué tal bienvenidos a esta tercera y última parte del tutorial espero que les haya gustado si es así no olvides dejarme tu like tu comentario y de compartir el vídeo y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún tutorial y también te invito a seguirme en instagram para que veas más ideas y también estés enterado de los próximos proyectos que vaya a subir bueno ahora sí continuamos con las indicaciones vamos a tejer la cola para lo cual hacemos un círculo mágico en él vamos a tejer 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 luego vamos a jalar esta hebra hasta cerrar completamente el círculo y desde la vuelta número 2 hasta la 15 vamos a tejer esos 6 puntos bajos sin aumentar ni disminuir 1 estamos en la segunda vuelta vamos a poner el marcador y vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a tejer un punto en cada 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 punto en 6 puntos bajos cuando lleguemos a la parte final cerramos con un punto deslizado y aseguramos con una cadena después de terminar de rellenar bien la cabeza vamos a cerrar este círculo vamos a pasar por cada uno de los puntos este hilo y cuando lleguemos al final vamos a jalar esta hebra ahora tomamos una hebra cualquiera y hacemos una cadena para asegurar hacemos un nudo y luego escondemos esta hebra en este paso lo que vamos a hacer es unir la cabeza con el cuerpo pero antes debemos rellenar muy bien el cuerpo en mi caso considero que ya está bien entonces voy a tratar de ubicar de tal modo que esta parte central quede en el centro de este orificio ubico de esa manera y voy a empezar a poner alfileres de esa manera ponemos alfileres para que sea mucho más fácil coser como pueden ver ya puse los alfileres y voy a ir pasando de un lado a otro la aguja con este hilo no vamos a jalar tanto porque si ajustamos esta parte se va a hacer mucho más delgado tomamos un hilo de cada lado y hasta ahí llega no ajustamos más vamos a jalar tanto de esa manera vamos a continuar hasta que nos quede un espacio por donde terminamos de rellenar por este pequeño espacio que nos queda vamos a terminar de rellenar ya que esta parte queda súper suave entonces vamos a rellenar para que quede más rígido una vez que ya hayamos terminado de rellenar vamos a continuar cosiendo gracias como pueden ver hemos llegado ya a la parte final aquí vamos a tomar una hebra si tienen otra manera de hacer un nudo también lo pueden hacer tomamos esta hebra vamos a dar una vuelta y jalamos la aguja y como pueden ver se ha formado un nudo ahora lo único que hacemos es insertar la aguja para esconder el hilo cortamos el hilo el brazo ya lo ubique y en la parte de arriba vamos a dejar una vuelta del mismo modo aquí dejamos una vuelta vamos a poner en los laterales en este extremo y en el otro el otro brazo ya puse los alfileres ahora lo que vamos a hacer es coser vamos a asegurar tomamos esta hebra damos una vuelta y vamos a pasar el hilo y listo ahora el hilo lo vamos a pasar y sacar por cualquier parte del cuerpo y ya está listo el brazo ahora vamos con la pierna vamos a colocar las piernas de tal modo que nuestro amigurumi se pueda sentar miren en esa vuelta está bien porque las piernas llegan al piso y lo estoy poniendo desde la vuelta número 5 2, 3, 4 y 5 de la vuelta 5 hasta la vuelta 9 y en esta misma dirección del brazo y ya está listo aquí vamos a hacer un nudo este mismo procedimiento lo vamos a repetir en el otro lado después de coser los brazos y las piernas nos van a quedar de esta manera lo que vamos a hacer es poner silicona y pegarlas al cuerpo fíjense primero primero ubicamos el brazo de esta manera y vemos hasta que vuelta echarle silicona en tres vueltas aproximadamente luego solamente las pegamos del mismo modo en las piernas ponemos silicona y las pegamos como pueden ver en esta parte ponemos silicona y luego lo pegamos vamos a sostener ahí hasta que seque los ojitos van ubicados entre las vueltas 10 y 11 con 8 puntos de separación aquí tenemos el hilo y en uno de los extremos hacemos un nudo y vamos a insertar en este alfiler luego vamos a bajar un punto y vamos a sacar por el otro alfiler de esa manera vamos a pasar de un lado a otro aquí también bajamos un punto y nuevamente traemos a este lado ahora de este lado avanzamos un punto y la aguja la vamos a sacar por esta este último punto de la cabeza este punto que es visible y aquí vamos a enganchar de esta manera y nos vamos a dirigir al otro lado y vamos a jalar y con ese paso pueden ver que en esta parte se forman los cachetes y del mismo modo vamos a hacer de este lado avanzamos un punto y lo vamos a sacar por este último punto visible y aquí también avanzamos un punto y lo vamos a sacar por esta parte y jalamos un poco y ya se ha formado la expresión del rostro entonces aquí vamos a hacer un nudo para esconder el hilo championship y ya se ha formado ahora voy a pegar los ojos de 9 milímetros de diámetro ahora para bordar la nariz voy a utilizar este hilo que tiene 6 hebras, es hilo para bordar entonces lo voy a dividir entre 2 para la nariz ubicamos primero este alfiler en la vuelta número 11 dejando 4 puntos de este lado y 4 puntos de este otro es decir a la mitad y luego subimos una línea y ubicamos estos alfileres con 2 puntos de separación dejando a este primero en el centro de esa manera luego siguiendo esta dirección vamos a dejar dos vueltas 1 y 2 y ahí ubicamos este ya hice el nudo en este extremo ahora voy a insertar el crochet en este punto central y los следующimos no 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 en esta misma dirección vamos a bajar tres vueltas 1 2 y 3 y alineados a este punto central y listo ahora solo vamos a hacer un nudo y esconder el hilo ahora vamos a bordar los bigotes en la vuelta número 10 vamos a ubicar estos alfileres para bordar los bigotes fíjense pongo en ese lugar y luego dejo un punto y a la mitad del otro punto ubico el otro alfiler y en esa misma dirección voy a poner otro alfiler debajo y siguiendo esta misma dirección el otro alfiler de esa manera y luego el tercero también siguiendo esta misma dirección pero este otro alfiler es dejando una vuelta entonces ahora voy a bordar y Las orejas las vamos a ubicar entre las vueltas 5 y 10. Gracias. 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 De esta manera. Y ya hemos terminado nuestro bello proyecto. Espero que les haya gustado y muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún tutorial. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau chau. Chau chau.